Hola, muy buenas a todos gente, mirad lo que acabo de ver, soy CristoHD y he visto mi primer elefante Madre mía, madre mía, madre mía, que grande eres, me dejas, me dejas subirte a tu lomo Me dejas subir ahí arriba, a ver, vamos, vamos, vamos Rambo, ahí va, ahí va, perdone, perdone Yo no he querido, ha sido este, ha sido lo grande A esa bestia, toma, va por culo, ¿quién más? Esa no, esa es de los bonos Hay uno detrás nuestra, hasta luego Paco Está ladrando mi perro, pero no pasa nada, venga, vamos, vamos aquí arriba Me siento poderoso, me siento con fuerza, me siento que Kirat es mío ¡Viva Kirat! Mierda tío, está bajando, es que por qué van por el medio, por qué van por aquí No puede ser, fuera de mi camino Llegar hasta allí, por lo menos, con mi bichito Hay alguien con la moto ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡No digo que os paréis! ¡Parad! ¡Parad! ¡Coño! Sí señor, han parado, han parado, han parado ¡Toma! ¡Habéis hecho un 360! ¡Coño lateral! ¡Lateral! ¡Venid aquí! ¡Ven a matarme, ven! Nada, 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 no lo matamos, eh ¡Ah no! ¡O no lo hemos matado! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te reto! ¡Te reto! ¡No huyas! ¡No huyas, cobardes! ¡Soy el rey! ¡El rey de Kirap! ¡Ven aquí! ¡No huyas! Pues ahí lo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, bichito! Espero que te haya gustado este viaje Pronto volveré Reparando el coche ¡Reparando el coche! ¡Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor! ¡Perfecto! ¡Vámonos con el coche! ¡No te voy a meter! ¡No te voy a meter! ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco por Kirap! Radio Kirap ¡Exacto! ¡Estoy muy loco como tú! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Estoy muy loco! ¡Que estoy muy loco! ¡Ahora qué pasa, eh! ¡Adiós la flecha que me has clavado! ¡Y tú has muerto! ¡Sí señor, sí señor, sí señor! ¡Perfecto, perfecto! ¡Tú has muerto un poquito! ¡Uh! Hola señor, ¿me puede dejar amablemente su moto? Yo creo que sí, ¿no? ¡Uff! ¡Cacho chispazo te ha dado, eh! ¡Uff! ¡Otra vez, tío! Es que no tocas bien, eh! No tocas nada bien ¿Qué haces ahí? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te da el chispazo? Vamos a ver Me han deslumbrado hasta los ojos, tío Me han deslumbrado Y muchas gracias por arreglármelo ¡Hasta luego! Me han pedido un mensaje Alguien quería conocerme Sí, hola, hola, hola Sharma Salsa Fundadora, directora y dueña De la Asociación Internacional de Cine El Sindicato de Directores Y el Sindicato de Actores de Kiram Encantada de conocerme Eiji El gusto es mío No seas tonto, cariño No todos los días se conoce a un joven tan imponente Ay, me recuerdas al fallecido gran Ritinin Ritikapur Uno de los grandes del cine kiratí Pero de eso hace mucho Aún estoy muy interesada en el cine kiratí No te confundas, corazón Pero al público ya no le interesa mucho Ni da dinero Go, bro Esto sí que tiene público Tirarse de precipicios Ir en cuar por ríos Sobrevivir a caídas épicas Y en este momento lo haces gratis, ¿no, cariño? Lo único que quiero Es que te grabes En carreras que he preparado Lo produciré Subiremos el producto final Y luego Nos va a llover el dinero Supongo Claro Vas a ser toda una estrella Ahí es mundo cruel Estoy vivo Estoy vivo Soy 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 Jesucristo Soy Jesucristo